¡Suscríbete! ¿Es cierto de tocar la guitarra o no? No. ¿Estás aprendiendo? No. ¿Estás aprendiendo? No, no. ¿Estás aprendiendo? ¿O sea que te gusta la música? Llevan la salto. Llevan la salto. Llevan la salto. ¿Te gusta la música? Me lo dejé, me lo dejé. Ya que estamos en un sitio mítico para los que les gusta la música, este es un lugar privilegiado. A mi padre le encanta. ¿Sí? Bueno, me tiene la música. Pero bueno, yo me dediqué a otra cosa. No. 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 No.